Música Impresionado se mostró el embajador de Estados Unidos en Barranquilla al ver el avance de las obras del estadio de béisbol Edgar Rentería Impresionante el trabajo que se está haciendo acá con el nuevo estadio ojalá que podemos atraer a través de los oficios del alcalde y del doctor Rentería una participación en el Serie Caribe, aún más tal vez algo de Major League Base eso ha sido mi aspiración El alcalde señaló que además de pedir que en Serie del Caribe se juegue en este escenario le han solicitado al embajador su intervención para que la MLB patrocine las escuelas de formación Que una vez terminado el estadio haga posible o nos ayude a traer equipos de grandes ligas para que en las épocas de entrenamiento, lo que llaman Spring Training puedan practicar en este estadio ya que tiene el sello de la MLB El nuevo estadio Edgar Rentería lleva un mes de obras y se espera entregarlo en diciembre del próximo año o enero del 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!